De manera ilegal, pero ante la violencia en Cancún, tres guardias de seguridad portaban armas de grueso calibre para proteger al bar La Premier, que se comenta ha sufrido amenazas y presuntas extorsiones, pero sin contar con licencia vigente. Elementos de la Marina se percataron del hecho inusual en su recorrido por la avenida Andrés Quintana Roo y se acercaron a los sujetos con toda precaución para solicitarles sus identificaciones y permisos, respondiendo a los nombres de Carlos N. de 24 años, Darwin N. y José N., ambos de 28 años y originarios de Tabasco, pero fueron asegurados porque sus licencias para portar armas estaban vencidas. Los marinos solicitaron apoyo a elementos policiales y les resguardaron dos subametralladoras con cuatro cargadores abastecidos y una escopeta Mosberg, calibre 12 con 10 cartuches útiles. Los sujetos fueron certificados médicamente y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.